Bien, estamos camino a entregar estas dos unidades. Esta familia está comprando dos unidades para que le generen ingresos de renta. Bien jugado ahí, porque el inquilino es el que te va a ayudar a pagar la hipoteca. Aquí te comparto este testimonio, para que lo veas, el testimonio de Teresa. Para esta oportunidad estamos entregando las llaves, comenta un poquito de dónde, de qué país es usted. Yo soy de México, venimos de la Ciudad de México. ¿Y cómo se enteró de nosotros? Por medio de TikTok. Pues estábamos interesados, mi esposo y yo, en buscar casas. Y pues buscando así tal cual, lo encontramos a usted. Y pues escuchando lo que usted decía, a comparación de los que otros Real Estate decían, pues nos convenció lo que usted mostraba en sus TikToks. ¿Cuántos videos vio más o menos? Dijo, ya voy a llamar, me voy a ir. Como unos cinco. Cinco videos, ok. ¿Y lo que le llamó atención que fue, comprar la propiedad o un préstamo sin usar impuesto? ¿O qué le llamó la atención de él? Pues ambas, las dos. ¿Y le habías intentado calificar? Ya, pero no habíamos podido, no nos habían podido ayudar. Pues que no calificábamos por el crédito o diferentes situaciones. ¿Por qué razón unidades? Pues queremos vivir en una y la otra rentar y podernos ayudar un poco con el pago de la casa. O sea, compras una y te está generando dinero en la otra propiedad. Así es. Excelente. Déjame felicitarte. Gracias. Por tomar esa decisión inteligente y ser ahora dueña de casa. Muchas gracias. Y sí se puede. Sí se puede. Con Jason. Muy bien la cabecita, ¿eh? Con Jason sí se puede. Dos casas, dos por uno. Excelente, muchas gracias. De nada, a usted, gracias. Como pudiste ver, ella compró la propiedad en el momento adecuado, ¿sí? Los intereses, después de que finalizamos el cierre del escro que es hoy día, prácticamente los intereses han disparado. Los intereses están un poquito altos en estos momentos, 7.7, pero sin embargo lo pudieron comprar con un interés más bajo. El pago les salió bajo. Hay que iniciar todo el proceso con mucha fe. Esta transacción la logramos cerrar en 30 días. Con un préstamo FHA sin usar impuestos. Si tú eres una de estas personas que anhelan tener su casa y has intentado con varios prestamistas y te han dicho que no, que no calificas por el ingreso, porque te falta, o porque tienes mucha deuda y cosas, puedes decirlo. Si tú no escuchas otra opinión, yo te puedo ayudar a que tú seas dueño de casa este 2023. Contáctate con mi equipo, contáctate conmigo y podemos hacer ese sueño realidad para ti. Pues felicidades. Muchas gracias, Jason. Gracias por su ayuda. Sí se puede. Gracias. Gracias. Gracias.